Hay días que la suerte parece estar echada en nuestra contra, hay días que la lluvia de adversidades se desploma sobre nosotros, hay días que parecen noches y noches que parecen no terminar nunca, pero cada noche termina y cada lluvia deja un manto de vida, cada herida deja un rastro de experiencia y sabiduría, las derrotas nos ayudan a crecer, los tropiezos nos enseñan el camino, los miedos se esfuman, las burlas se acaban, el reloj de la vida no se detiene y tarde o temprano llega el momento de remontar, remontar no es solo superar algún obstáculo o dificultad, es dejarlo atrás como una evidencia de hasta dónde somos capaces de llegar, no solo es subir una pendiente y sobrepasarla, es encararla con valor y atreverse a resbalar de nuevo, no solo es navegar aguas arriba en una corriente, remontar es tomar los remos del desafío aunque se nos vaya la vida en ello, no solo es elevarse, encumbrarse, sublimarse, es ser quien verdaderamente se es, remontar es la capacidad de los más fuertes, de los más firmes, de los más nobles, de aquellos que dejan todo rastro de cobardía en el cesto de basura cada mañana, remontar es poner nuevas suelas al calzado y volver al campo de batalla con el alma plenamente restaurada, remontar no solo es subir, es permanecer subiendo aunque duela, aunque se sufra, aunque se llore, es pagar el precio que se tenga que pagar por alcanzar la gloria, remontar es refugiarse en los montes, ascender a las alturas, abrigarse de nubes y codearse con águilas en la cumbre, remontar no solo es levantarse, es ascender por el aire dejando atrás derrotas, tropiezos, miedos y burlas, remontar es encontrarnos frente a frente con lo que somos, remontar no es solo una alternativa, es la vida. Va Neymar picando pelota, Sergi Roberto, gol, 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 milagro, milagro en el cano, en el global, gol, 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 gol El Barcelona se está metiendo en cuartos de final.